vale tengo agua a ver si me puedo llevar algo más de comida todavía no y aquí no hay comida bueno sí vale me voy a llevar para que no me pase lo de siempre algo de aluminio por si tengo que crear algún módulo nuevo con la puerta y todo eso y también me llevo semillas para poder dejar dentro del nuevo dentro del nuevo módulo dejar el cultivador siempre tenemos el extractor de gases pero me hace falta ceolita a ver si encontramos ceolita que es un flow se llama. sí 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 Vale, también me debería llevar bastante oxígeno, si voy a ir a una zona que no he ido todavía. Vale, con esto será suficiente, quiero ir, quiero seguir por estas montañas, sé que está la entrada, donde está todo el azufre, ahí está la entrada, pero no he seguido esta zona hasta arriba, bueno y luego dar toda la vuelta e ir hacia allá. Esto es una cueva, sí, parece que es una cueva. Estará la ceolita aquí, a ver, no, tenemos la superaleación, pues mira, por qué no. El uranio me viene bien, el fertilizante también, nada más. Pues me da a mí que voy a tener que volver. Quería seguir explorando, pero me da a mí que no. Ah, mira. Ay, esto comunica... No, esto es por donde he entrado. Creía que comunicaba con la zona donde está todo el azufre. Ya está, lo tengo lleno. Bueno, lo que puedo hacer... Puedo dejar aquí todo el agua y la comida que tengo. Y el oxígeno. Liberar inventario y liberar espacio y llenarme de toda la superaleación que hay allí. Y luego sí, volver a la base cuando esté lleno. Vale, así que voy a dejar todo el agua, las semillas también, el aluminio, el oxígeno, y las judías éstas. Sobra bastante espacio para llenarlo de... ¿Y esto qué es? Ah, magnesio. Sobra bastante espacio para llenarlo de superaleación. ¡Pues un par de superalean, el agua y el agua que焼 a la base! ¡Ah, magnesio, el agua! ¡Esto bacalo! ¡Oh, magnesio, el agua! ¡Roma, magnesio, el agua! ¡Pues un par de superalean, el agua o el agua! ¡Solta, magnesio, el agua y el agua! ¡Asela! Hey, ¿y esto? Esto no es natural. Parece una puerta. ¿Puede ser que alguna civilización antigua haya vivido en este planeta? ¿Puede ser que alguna civilización antigua haya vivido en este planeta? ¿Puede ser que alguna civilización antigua haya vivido en este planeta? Kinec Sid. OK. Kinec Sid. Kinec Sid. Vale, ahora vuelvo a la base Y dejo toda la superaleación Con todo lo que tengo A semillas, todo Gracias por ver el video Vale, y como hoy de iridio Ah, bastante A el agua Vale, y como hoy de iridio Vale, ahora me vuelvo a llevar Todo Menos Una de comida que ya estaba aquí Y la comida esta Dejo otra Y dejo agua también Vale, sigamos Vale, está en la cueva que acabo de entrar Y seguimos Hey, ¿qué es esto? Un satélite Tiene bastantes cosas Vale, al menos ya sé que está ahí ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Vale, voy a hacer aquí Aquí voy a hacer una A ver, voy a hacer un nuevo módulo Dos de hierro, titanio Lo voy a hacer un nuevo módulo Lo voy a hacer ahí arriba Aquí Y lo de siempre Voy a crear una estación de creación Y una de cultivador No my novia Lo voy a hacer un nuevo módulo Sí, me voy a hacer un nuevo módulo No me voy a hacer un nuevo módulo Octanio. Vale, voy a ponerle, mira que no lo hago nunca, pero aquí, ahí está, voy a ponerle una ventana. Ahí, cultivador. El cultivador lo puedo colocar, en esta ocasión lo puedo colocar aquí. Y semilla de judía. También me haría falta... Dos más de hierro para una taquilla. Y además, también haría falta un faro. A ver qué color puedo elegir. Rojo creo que no he elegido todavía. ¡Gracias! 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 vale, dos de hierro es lo que me falta para hacer la taquilla que la voy a colocar ahí y aquí dejaré algo de agua vale, ahora voy a mirar qué es lo que hay dentro qué hay en esta zona pero dónde estaba la caja estaba por aquí el fertilizante y el uranio de más la caja ah, mira, otra entrada alguien se quedó aquí también y hay aluminio yo que pensaba que habría aquí una cueva o algo pero no y nada más no había nada no hay nada Otra caja. Y ahí hay otra. Oxígeno. Barra de iridio, cráneo, superaleación... Y aquí se queda. Y el resto que se queda aquí. Está la caja que vi antes, ¿no? Pues no... ¡Ah! ¡Zeolita! La encontré, pero encontré una. Puede ser que haya una cueva cerca. Vale, ya estoy saliendo de esa zona. Seguiré. Seguiré mirando por aquí. Vale, ya estoy saliendo de esa zona. Seguiré mirando por aquí. Por si hay alguna cueva o algo. Aquí, puede ser. Otra caja. Pero esto ya no vale. Pues tengo que volver. Seguiré por donde lo he dejado. A ver, agua. Ahí hay otra cueva. No. Ah, no. Es una cueva. No, no. Es una cueva. Ah, no. Es una cueva. Vale, puedo hacer lo mismo que de la otra vez. Dejar aquí todo lo que necesito y lo de la base me lo llevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ni siquiera hay ningún mineral, no hay nada ah, y aquí se choca no puede seguir ya está en cuanto sale esta todo esto rojo ahí ya se está acercando el final y aquí se está acercando el final y aquí se está acercando el final vale, a ver, y esta zona vale, ya sé dónde es ya sé dónde estamos no sé si todo esto se sigue considerando el final ah, se está volviendo rojo ya por aquí no hay nada gracias ça no hay nada no hay nada no hay nada y esta parte ya la mire pero desde aquí hasta que ya cree ahí un que ahí he creado un módulo un habitáculo hasta el siguiente que es el azul ahí no he ido ese camino no lo he recorrido todavía soy y y y y y y y y Vale, he consumido dos cápsulos de oxígeno, así que puedo crear otra dos aquí. No, no, no. Vale, al final no sé si me haré todo lo que podía de aquí. No sé si me haré todo lo que podía de aquí. No, toda esta parte no lo miré. No, toda esta parte no lo miré. No, toda esta parte no lo miré. En pocos minutos la nave espacial fue inexplicablemente atraída por el planeta más cercano. Intentamos todo para arreglarlo, pero parece que no hay nada que hacer. Toda la tripulación escapó a través de las cápsulas de escape. Envíe una señal de socorro. Yo también voy a mi cápsula ahora. Qué desperdicio. Todos estos meses de trabajo se van a perder. No puedo entender lo que pasó. Esto no debería haber pasado. Por culpa de la puerta warp es por la que están cayendo todas las naves aquí. Podría ser. Ah, mira, Zeolita. Ya tengo dos. Aquí va la Zeolita, ¿no? No sé para qué sirve esto. Daño, no. Y esta es la parte que ya vi. No sé para qué sirve esto. No sé para qué sirve esto. No sé para qué sirve esto. Esto es el mismo sitio. No sé para qué sirve esto. No sé para qué sirve esto. Vale, entonces ya tengo dos de Zeolita. Ya puedo crear el extractor de gases. Que no sé para qué sirve. No sé para qué sirve esto. 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 Todavía puedo seguir llenando el inventario antes de volver. Y ahí donde está el aluminio, es la zona del aluminio. Vale, estoy cerca de mi base. Y todo esto es nuevo. Ay, se me ha olvidado recoger, es verdad, ahora que veo el satélite, se me ha olvidado recoger lo que hay en el otro satélite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver... Fertilizante... Los fertilizantes, pues, puedo dejarlos aquí. No caben. También podría crear... A ver, tengo aquí... Necesito agua. A ver, puedo crear... Hasta aquí y aquí. Al revés. Y dejar, por ejemplo... El fertilizante lo puedo dejar aquí. Las pepitas quizás también. A ver, ¿qué puedo sacar de aquí? El fertilizante fuera. Y las pepitas también me las quito. ¿Por qué hay aluminio ahí? No sé. Ah, porque estaba lleno. Ah, porque estaba lleno. Está lleno. Sí. 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 S Que poco hay. Titanio. Y semilla. A ver, ¿dónde dejé antes la ceolita? Pues ya no sé dónde la dejé. Venga, ya. No puede ser. Aquí. Vale, con esto. Una barra de iridio. Anda que no tengo. Tres superaleaciones. Ya tengo el extractor de gases. Voy a colocar, por ejemplo... Aquí. Aquí mismo. Genera algo, pero no sé el qué. Ah, lo único que se me ocurre puede ser... Cartucho de metano. Va a generar eso. Va a generar el cartucho de metano. Vale, devolveré aluminio. Creo que voy a devolver también. Las semillas, porque no creo que tenga que crear otro habitáculo. Vale, ahora sería cuestión de mirar a ver cómo voy de... La presión va rápido. El calor no va muy rápido. Y el oxígeno va muy lento. Entonces, para crear oxígeno... Una, dos, tres de cuatrocientos. Pues puedo crear... Veje tubo... Tres veje tubos. Seis silicios, tres magnesios y tres aluminios más agua. Hace falta silicio. Y agua... Vale, agua tengo. Pero la voy a gastar toda con esto. ¿Cómo voy de energía? La energía va cayendo. Creo que voy a crear... Otro reactor nuclear. Faltaría una barra más de uranio, pero... La crearé. Vale, polvo explosivo. Creo que tengo algo. Aquí. Más agua. Se me ha olvidado ir a recoger agua. Vale, un solo. Ay, la barra de uranio no la he recogido. No. 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 nada con eso ya vale tengo ya un rato y 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 muy lento hay que llegar a 63 está lejos ya esa velocidad está lejos vale, la presión va rápida porque creé un montón de taladros T4, y los taladros T4 son rápidos y solo me queda por desbloquear el extractor de mineral así que no creo que deba crear más taladros calor el generador de fusión está lejísimo así que debería generar más calor claro, el problema es que el calentador T4 también está lejos que raro que el oxígeno vaya tan lento con tantos vegetumos que hay a ver, hay algo que genere oxígeno más rápido que los vegetumos no 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 sino no 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 y ahora sí tengo 10 vale me quedaría en entonces 5 magnesio y 10 super aleación y no me va a dar 3 4 5 6 sólo puedo hacer 6 y luego buscar el resto 350 a ver a ver si no me equivocado 350 y este 78 la diferencia es bastante grande agua Me va a faltar agua. Vale, quizás debería crear otro recolector de agua, que hace falta pepitas, tres pepitas. Ahora el oxígeno debería ir más rápido. No mucho más, ¿eh? Y la biomasa, bueno, lo del crecimiento aquí pone 18, vale, se refiere a las algas. Pero la biomasa también se tiene que haber disparado. Esparcidor de flores T2. Estos son los T1, ¿no? Ah, no, son los T2 ya. Que también generan biomasa. Vale, ¿y qué queda para la siguiente? Muchísimo. A ver, otro recolector de agua que me va a hacer falta. ¿Cuántas pepitas tengo por aquí? Aquí ninguna. Y ninguna. Necesito tres. Cuatro, cinco y seis, justo. Y seis de silicio que no tengo. Eso sí que no tengo. Pues... Ah, tengo que salir ahí a buscar silicio. No. 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 Te la llamo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tres? No. Esto solo quiero uno. Entonces, uno de magnesio, uno de aluminio... que también falta y una super aleación. Vamos a crear aquí al lado del otro. Vale, para que haya agua. No. 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 ¡Hala! Creo que puedo crear otro generador de algas No, 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 no. A ver, silicio. No, 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 no. No, no, no. Tres de algas, berenjena tengo aquí, dos de azufre. Y ahora una de magnesio y dos de superaleación. Tres de algas, berenjena tengo aquí. Puedo destruir las T1 y crear alguna de las T2 que es mucho mejor. Solo me haría falta fertilizante. Tengo berenjenas para crearla. Vale, necesito... Seis algas, bueno, tres, es que no me va a caber todo. Tres algas y una de azufre. Tres algas y una de azufre. Con esto ya puedo crear otra más. Y otra más puedo crear. Si puedo crear otro de fertilizante. Que no sé si voy a poder. Sí. Sí, yo creo que sí. A ver, algas tengo aquí. Tengo tres. Más el azufre. Y puedo hacer otro. No. Aunque el oxígeno sigue yendo muy, muy lento. Pero bueno, se nota la diferencia. Falta poco para el extractor de mineral T2. A ver, había magnesio bajo. Y silicio. Bueno, cobalto también me puedo traer. Algo de algo. No, no, no. 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 Algo de aluminio. A ver, un poco de agua. Con esos dos ya sí que habrá agua suficiente. Vale, podría crear quizás... Sí, podría crear un cohete para traer uranio. Vale, porque queda poco. Y crearme ya un... Otro reactor. A ver, el uranio no sé si era alto. A ver... El uranio no sé si era alto. Vale, podría ir mientras cae el uranio y desaparecen todas las rocas. Podría terminar de mirar las zonas que no he mirado todavía. Vale, me faltaba por recuperar lo que había en el satélite. Vale, me faltaba por recuperar lo que había en el satélite. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, el satélite estaba por allí. ¡Suscríbete al canal! Me he pasado. Aquí está. Vale, esto me lo llevo. El uranio también. Y el bioplástico también. Mira, algo para construir, por fin. Mira la ceolita. Ahí tirada. Ahí está. Y ya está. vale ahora mirar el otro satélite y bueno seguir un poquito más a ver qué hay por ahí que es donde lo dejé y 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 el otro satélite a ver no ya que ya me había llevado algo nada de aquí nada no hay ninguna cueva no hay nada y este sitio creo que ya entré verdad no esto no lo había visto es esto esto no lo había visto todavía han pasado seis meses desde el accidente y apenas sobrevivo mi objetivo principal es construir un cohete y dejar este lugar para siempre este planeta está maldito puedo sentirlo tendré que volver al lugar del accidente creo que había una habitación secreta en la sala de control una pared de construible de construible qué raro desmontable mejor no sé en algún lugar cerca de las pantallas principales pero ha pasado un tiempo apenas puedo recordar hay una de las naves que tiene una pared que se puede desmontar ah un chip me lo llevo vale todo esto también esto el motor también y la barra y yo creo que nada más ¿cuánto oxígeno tengo? cuatro botellas vale me da para bastante a los pasos ya no sé cuántos de estos lugares he mirado y cuáles no hueva a ver si hay algo interesante aquí voz mío y azufre barra superaleación el uranio y nada más inventario lleno pues sí que lo llené hay ayuda caja pues tendré que volver y y y y y Gracias por ver el video. Vale, llego a la base sin problemas, pero quiero guardar esto aquí y que se vaya creando más comida. Vale, no me he acordado de que había lanzado el cohete. Vale, pues nada, tengo un par de cosas que hacer aquí antes de volver a salir. A ver, super aleación, no traje, sí, una. El chip, a ver lo que es. Estuche de muestra, ¿esto qué es? Es una vitrina, básicamente. Creo. Creo que es una vitrina. Aquí puedo dejar el motor. Guarzo de pulsar. Eh, no, aquí no. Vale, ¿y dónde se crea eso? ¿Aquí? Aquí. Ceolita, osmio, uranio, iridio. Mmm, ceolita es muy rara de obtener. Guarzo que contiene enormes cantidades de energía. Vale, ¿pero para qué? Mientras no sepa para qué. Sí. No lo puedo soltar aquí y aquí. Agua, me hace falta llevar más agua. Vale, lo siguiente sería construir donde estás aquí. El extractor de mineral es T2. Dos barras de iridio. Tres de osmio y tres de super aleación, que me quedará muy poquita ya. Vale, lo voy a colocar al lado del otro. Ah, se puede pegar. Genial, pues ya está. Vale, se supone que el T2 extrae minerales más raros. Pero son los minerales más raros o también de los demás, del resto. Parece que sí, que extrae también del resto. Si es así, me cargo el que está aquí. El T1 lo quito. Y pongo dos de T2. Así que vamos a dejarlo un rato ahí. Creo que está extrayendo hierro, ¿no? Voy a recoger el horario, que está todo tirado por aquí. Voy a recorrer. Y ya está vacío. ¡Suscríbete al canal! Efigie dorada. No sé si habrá caído más bajo el agua. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto que está aquí? ¡Anda, mira! La ceolita parece... Ya empieza a parecer ceolita por todas partes. Donde hay parece que crecen... Donde está esta especie de tronco. Vale, si crece ahí... Podemos empezar a... A crear... A ver... Guarzo de púlsar. Aunque no sepa para lo que es. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vitrina puede que sirva para dejar estas cosas. La vitrina puede que sirva para dejar estas cosas. No veo que haya caído nada de uranio por aquí. Ah, sí, allí. No veo que haya caído. Ah, otro chip. No veo que haya caído. Ahora a ver el chip. ¿Qué es? Compartimento habitable grande. ¿Será uno como este? De cuatro. Parece que son cuatro juntos. Pero claro, este tiene... En cada uno de ellos tiene un pilar. Este pilar central, y seguramente el de cuatro juntos este pilar central no lo tendrá igual que aquí. Voy a mirar si el extractor de mineral es T2. A ver. Sí, me extrae cualquier cosa. Así que este de aquí... Me lo voy a cargar. Y voy a poner un T2 al lado. Esparcidor de semillas. Bien. Pues lo voy a hacer. Ya que tengo... Un... Un motor. Me sobra un motor, pues lo hago. ¿Espera, no? Creo que dejé alguno aquí, ¿verdad? Vale, no tengo espacio para nada. A ver. A ver. Lo demás sí me lo quedo. Lo demás sí me lo quedo. A ver, sé que se pueden pegar. No me digas que los puedo crear. ¿Por qué? Sí, sí se puede crear uno. Pero ¿por qué no me deja pegarlo? Ahí. Y me he quedado sin energía. Se acabó la energía. Vale, necesito Tres barras de uranio Tengo dos, sé que tengo dos Ah, no, tengo tres, pollada Me las quedo las tres ¿Qué más? Vuelvo explosivo No sé si me queda algo aquí, ¿no? Vale, era azufre Toto de azufre y una viridi Sí Y una de superaleación Es por aquí, no Vale Pero tengo que ir pensando En crear otro más Otro reactor ¿Qué pasa? ¿Quién o no? ¿Cómo se lo hable? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! Vale, todo esto que me sobra Podría intentar crear Claro, si solo es hierro y ahí Quería crear super aleación Porque ya que me sobra esto A ver, tres Más Es la super aleación Hace falta aluminio también, sí Cobalto Trabajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ¿eso es algo aparte o se hace encima? No, es algo aparte, me da a mí. A ver... Sí, es algo añadido. ¿Pero cómo es? Ah, vale, ya veo. Es de esquina. Para que quede en redondo en vez de cuadrado. Vale, si quito el módulo ese... Este módulo se puede quitar, por ejemplo, este que está aquí. No, porque hay algo encima. No, eso no es. Ahora me quedo encerrado. A ver... Así se puede, aunque esté encima. Vale, y puedo... Ay, sí. No, pero ahí no. Así no. Ahí. Ah, mira, no queda mal. Vale, ahora le voy a poner otra vez la escalera. Ah, no queda nada mal. Pues puedo hacerlo con todos. Yo creo que se puede hacer con... Bueno, con todos no. Este, por ejemplo, quedaría mal porque están delante todas las... Sí, todas las taquillas que hay por ahí. Quedaría mal, pero ahí sí, en el piso superior sí se puede hacer. Aquí se podría crear incluso otra... Eh... Bueno, extender el segundo piso. Ahora que de aquí... Manipulador de ADN. Vale, ya empiezan las cosas interesantes. Hierro y titanio. A ver, hierro... Titanio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos de otra parte! ¡Nos de otra parte! ¡Nos de otra parte! Y esto no se puede cambiar Venga, el manipulador de ADN A ver Estás Ah, el cuarzo de pulsar Sirve para esto Manipula el ADN Para crear nuevos genes A ver Donde lo coloco Aquí en medio Polvo explosivo Eso no tengo Pero Vídeo de azufre Pepita de bioplástico Que tengo También tengo que crear El cuarzo de pulsar Que eso es con ceolita A ver Espera Ceolita, osmio, uranio y iridio Ala No me extraña que manipule el ADN Uranio, iridio Ceolita y osmio Más radioactivo Imposible Y una superaleación Investigación No sé lo que hay que colocar dentro Vías No Vale, a ver si lo dice aquí Manipula el ADN Para crear nuevos genes Pero de qué De las flores De las semillas O tengo que A ver Tengo que colocar Diferentes A ver Diferentes cosas Voy a ponerle semilla Dentro Vamos a probar con esto Porque está todo azul Normalmente está rojo Si cae en meteorito A ver Es que no sé lo que hay que colocar dentro Te permite colocar cualquier cosa dentro Tres iguales No Ni idea Ah, espérate Espérate, espérate Que aquí arriba hay cosas Ah, ya me va diciendo aquí Vale Entonces Ahí sí Vale Para crear Semillas de árbol Semillas de árbol Todos son árboles Todos son árboles Necesito semilla Mutágeno Vale Vale, ahora sí Ahora sí lo entiendo Pero para que me sirva de algo Necesito primero Tener Algo para esparcir los árboles Que eso está aquí, ¿no? Esparcidor de árboles Hasta que no llegue a 65 toneladas La biomasa No hay nada que hacer Vale Me había aparecido otro cohete nuevo Esparcidor de semillas Muestra de bacterias Eso fácil El mutágeno Todavía no he creado ningún mutágeno Corteza de árbol El motor Y dos superaleaciones Vale, vamos a ver Mutágeno Vale, voy a buscar algas A ver A ver Cartucho de metano Por fin el cartucho de metano Me sirve de algo Ah, mira Cápsula de oxígeno Qué cosa Aunque aquí decía Que el T2 Extrae minerales Más raros del suelo Yo no lo veo Hasta ahora extrae Los mismos que antes Azufre Vale Vale, tengo el mutágeno Ya Me perdí con A ver Muestra de bacterias Y la corteza Necesitar agua Y la corteza Vale, una corteza de árbol. Y ahora lo de siempre, el motor. Y dos de superaleación. ¡Hala, la que está cayendo! Multiplicador de oxígeno por mil. ¡Hala, la que está cayendo! Estamos en la fase de hierba. Vidente fase, árboles. Y ahora sí, el oxígeno va rápido, el calor más o menos, la presión va rápido. Ahora sí que voy a llegar al calentador T4 bastante rápido. Filtro de agua, permite beber directamente de los lagos. Tiene goteras. Tenemos goteras. Vamos, tenemos goteras en los dos pisos, porque arriba hay un piso. Así que las goteras tienen que ser gordas, ¿eh? Vale, solo hay que esperar. Ahí está, el calentador T4. Voy a crear el calentador. Polvo explosivo. Entonces necesito cuatro polvos explosivos, porque... Quiero quitar el de... Bueno, la diferencia tiene que ser bestial, como siempre. Esto genera 28 de calor por segundo, y este... 538. Así que sí. Podemos desarmar los antiguos y quedarnos con los nuevos. Vale, más polvo explosivo. Que era... Cuatro de estos... Y ocho de azufre. Que no tengo. No me cabe tanto. No me cabe tanto. No me cabe tanto. A ver... A ver... No me los puedo hacer todos a la vez. Azufre... Azufre... Vale, a ver... Puedo generar, por lo menos, puedo crear uno. Wow, este es enorme. Estos son de exterior. Esto no cabe. Estos son de exterior. Sí. Pues... ¿Dónde los voy a colocar? Aquí, por ejemplo. Solo con uno. Sí, solo con uno es mejor que los otros cuatro que acabo de quitar. Tres son de mycket. 4 barras de iridio 5 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 barras de iridio Vale, la presión está terminada. Ya no se va, no hay más planos por ahora. Claro, pero el esparcidor de árboles T1, ese es el problema. Ahora mismo ese es el problema. 65 toneladas. Pues tendré que seguir generando... Creando más esparcidor de flores, el T2. Vale, pues nada, fertilizante. ¡Gracias! 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 Ah, mira, tengo semillas de lirma, vale. Pero las voy a guardar ahí para los esparcidores. También tenía fertilizante ya creado. Me había dado cuenta. Dos fertilizantes, necesitaría otros dos. Cuatro super aleación. Y no tengo más. Y cuatro de agua, que es lo que tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ahora sí. Gracias. La viemosa es lo único que tengo ahí, atascado. Es que esto es lo que genera, el esparcedor de flores T2 es lo que genera más biomasa por ahora. ¡Ay, mira, mira! La fiolita ahora parece... Sí que aparece por todas partes. No, creo que la estoy poniendo aquí. Ahí. Ahí. Mira, ahí veo otra. Vale, ahora es más abundante de lo que parecía en principio. No, no, no. 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 De planta. Vale, esto lo miré. Filtro de agua. Esto supongo que irá aquí. Esto ya lo miré. Vale, estoy buscando la cueva. Que al final, esta cueva. Al final no la vacié. Vale, me llevaré el azufre también que lo estoy gastando. Vale, me llevaré el azufre también que lo estoy gastando. Vale, y además de esto hay algo más por aquí. Vale, me llevaré el azufre. 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 Vale, aquí ya hay bastante agua y bastante comida. Yo creo que no hay nada más que explorar. Bueno, aparte de entrar en las naves y ver si me he dejado alguna... ¿Algún pasillo o algo? ¿Algún pasillo o algo? ¿Algún pasillo? O alguna cueva A ver No, no puedo entrar Me digas que ha caído aquí Ah no, mira La primera cueva de uranio que encuentro Vale, pues aquí sí que tengo que volver Aquí tengo que volver Lo que pasa es que tengo que acordarme de dónde está esto Vale, ya sé dónde estoy Creo que podré volver sin problema Aunque no sé si dejar No sé si dejar la La cueva de uranio Por si acaso gasto todo el que tengo Mientras pueda atraer meteoritos Tendré uranio Tendré uranio Le debería lanzar Otro cohete de biomasa Bueno Debería llevarme primero Todo el uranio que vea No sé si sites No sé si No sé si No sé si ¡Gracias! 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 Y ahí parece que hay otro. ¡Gracias! 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 A ver, un motor. Tote uranio. Una barra de iridio. Y luego, aparte de eso, haría falta... ¿Una corteza de arbolera? Semilla de Lirma. Es que no quiero gastarla. No quiero gastar las semillas de Lirma. Claro, pero ahora el punto débil es la biomasa. Porque todo va rápido menos la biomasa. ¡Gracias! 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 Vale, lo único que puedo hacer es seguir creando superaleación. Superaleación. ¡Gracias! 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 Me haría falta una de silicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Pero voy a tener que llamar a otro cohete. Lanzar otro cohete para traer uranio. Lanzar otro cohete para traer uranio. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Vale, que me queda cuatro, cuatro de estos. Me queda una de silicio y el aluminio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ventito. No, no, no. 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 Me acabo de acordar que puedo crear el objeto para beber bajo el agua. Bueno, bajo el agua, para beber directamente de los lagos. Ahí no llega. Ahí. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.